Tiempo empleado, un minuto con ochenta y ocho centésimas. Lergaron la duode... Lergaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Rápidamente el número cinco salió hacia la delantera estirando dos cuerpos de ventaja sobre el nueve. Dos cuerpos quedan diez por el lado de la pista. A dos cuerpos y medio viene avanzando el competidor en el número dos por el lado interior. Y ahora abierto lo hace el competidor número siete. Más abierto el once. En busca de los puestos de vanguardia están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros. El cinco marca el camino, leve la ventaja sobre el nueve. A medio cuerpo este competidor número diez. A medio cuerpo el siete que va ganando terreno por el lado exterior de la cancha en busca de la delantera. A dos cuerpos y medio queda el dos. A tres cuerpos lo hace el competidor número once. Van a ingresar en la recta principal. Lo están haciendo en este instante. El cinco por el interior de la cancha. Leve la ventaja sobre el siete que ya asoman el comando del lote. Muy cerca quedó el competidor número dos. Más atrapado avanzando el nueve. Luego lo hace en el once y el diez. Doscientos veinte metros finales. El siete para el lado exterior de la pista alcanzó la delantera. Estirando dos cuerpos de ventaja sobre el cinco. Muy cerca quedó el competidor número dos. Más atrapado avanzando el nueve. Luego el once. Cien metros finales. Siete en la delantera con la ventaja sobre el dos. A cuerpo y medio lo hace el número cinco. Pocos metros para el disco. El número siete conservando la ventaja sobre el dos. El cinco y el ocho. Y cruzaron el disco. El primero. El primero. El segundo. El segundo. El segundo. Dividendos de duodécima carrera A ganador por el número 7, 2 pesos con 10 A segundo 2 con 15, a tercero 1 con 40 Del 2 a segundo 3 con 10, a tercero 2 pesos Del 5 a tercero 2 pesos con 20 Apuesta exacta 7, 2, 18 pesos con 10 Imperfecta 2772, 10 pesos con 50 Trifecta 7, 2, 5, 24 pesos Doble 5, 7, 31 pesos con 25 Triplo 12, 5, 7, 72 pesos con 70 Trifecta 2772, 10 pesos con 50 Trifecta 2872, 10 pesos con 25 Gracias por ver el video.